Resúmenes para el estudio Reglas de cualquier condición de visibilidad Reglas de buena visibilidad, buques a la vista Reglas de visibilidad reducida Para aprenderse las reglas existe una antigua poesía de Sir Thomas Gray que relaciona cada verso con una regla Por ejemplo, la regla 14 sería Si ambas luces de un vapor por la proa se ha vistado debes caer a estribor dejando ver tu encarnado Otra sería Si da verde con verde o encarnado con su igual entonces nada se pierde, siga rumbo cada cual La regla 15 es Si a estribor ves colorado, debes con cuidado obrar cae a uno u otro lado, para o manda a ciar La regla 17 sería Si acaso por tu vapor la verde se deja ver sigue avante o joveizor, debe ser el otro mover La regla 13 sería Buque que a otro alcanza, gobernará sin tardanza La regla 12 Entre un vapor y un velero, maniobra siempre el primero Y la regla 5 Estás siempre vigilante y ten presente además si hay peligro por delante, modera, para o da atrás Resumen de luces Resumen de marcas de día Cuadro resumen de todas las reglas de luces y marcas Resumen de señales acústicas y luminosas Resumen de señales acústicas y luminosas